Bueno, estimados suscriptores, tomé la decisión de hacerme un tiempo aparte de YouTube, para generar ideas de lo que se vendrá, que será muy bueno. Necesito esta pausa fuera de la plataforma que, dicho sea de paso, anda muy mal el feed. Les cuento que próximamente realizaré parodias, cortometrajes y mucho más. Sin nada más que decir, me despido de ustedes. Hasta la próxima.